Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una rasatita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, un dulce, un pastel de hojalbre con una crema que está espectacular, de las que quitan las tapas de los del sentido. Se hace fácil, rápido, veloz, no tiene complicación ninguna, está exquisito. Deseando que llegue la hora de la merienda para comerme un buen pedacito, porque vaya cosa rica, ¿eh? Vaya cosa rica. Yo tengo todos los ingredientes encima de la encimera. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Venga, mi vida, que se nos echa la hora del cafelito encima, y ese fantástico dulce tiene que estar hecho. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer mi fantástico miguelito, o pastelito, como ustedes queráis decirle. Aquí tengo yo una masa de hojaldre rectangular. La piel de limón, más la piel de una naranja, más un palito de canela. Dos cucharadas soperas bien colmaditas de harina maicena, harina de maíz. Vendrá a tener aproximadamente unos 40 gramos. Tengo aquí entre 450 a 500 mililitros de leche. La mía es semidesnatada, pero pues se la podéis poner perfectamente entera. Tengo aquí cuatro cucharadas soperas bien colmadas de azúcar, que vendrá a tener aproximadamente unos 90 gramos. El dulzor que ustedes le queráis dar. Que os gusta más dulce, le ponéis más azúcar. Que os gusta menos dulce, pues le ponéis menos. Y cuatro huevos. Los míos son talla L. Y azúcar glas para decorar. Pues vamos a empezar haciendo nuestra fantástica crema pastelera. Lo primero, poner un cazo al fuego y le añadimos la leche. La mía es semidesnatada. Que la tenéis entera, muchísimo mejor. Yo se la voy a poner semidesnatada. Le vamos a añadir la piel de naranja. Y le vamos a añadir el palito de canela. Y la piel de limón. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, apagamos, retiramos y reservamos. Mientras tenemos la leche ahí hirviendo, vamos a ir separando la clara de las yemas de nuestro huevo. La clara la podéis congelar para hacer merengue, para hacer tortilla, lo que ustedes quieran cuando os haga falta. Eso sí, no os puede caer nada, si la vais a congelar para hacer merengue, no os puede caer nada de yema en la clara. Os aguanta, la clara os aguanta perfectamente en el frigorífico, como un mes, una cosa así. ¿Vale? Vamos a separar la clara de las yemas. Ya las tenemos, yema y clara. Pues la clara yo la meto en una bolsa de congelación para congelarla. La leche me ha empezado a hervir. Ya la tengo aquí, apago y reservo. Añadimos el azúcar a los huevos. Y lo mezclamos muy bien, para integrarlo todo, que todo quede bien integradito. Vamos a darle aquí. Cuando ya lo tenemos así, de esta manera, el azúcar ya está integradita con la yema, añadimos la maicena, harina de maíz. Yo la voy a aprovechar toda. Así. Y la vamos a integrar muy bien. Vamos a darle aquí a las varillas. Cuando ya la tenemos bien integrada, con la ayuda de un colador, vamos pasando la leche, que nos hirvió de poquito en poquito. Un chorrioncete y mezclamos. Para integrarlo muy bien, hasta tener toda la leche puesta en el bol. Así. Seguimos añadiendo, para que no nos caiga ni la piel de naranja, ni la canela, ni la piel de limón. Y seguimos integrándola. Ya la hemos pasado toda. Le damos un meneíto y vamos a la hornilla con ella otra vez. En el mismo cazo, donde hemos fusionado la leche con la piel de naranja, la piel de limón y la canela, añadimos la mezcla con un colador, para que no le caiga ninguna hebrita de huevo, ni nada que no nos guste. ¿Veis? Eso yo evito ponérselo. Siempre me gusta colarla. Bueno, encendemos la vitrocerámica. La vamos a poner a fuego medio. El del 9 la voy a poner entre el 5 y el 4. Y vamos a estar moviendo, con la ayuda de unas varillas, hasta que nos empiece a hervir. En el momento que empiece a salirle la espumita, como que está hirviendo, apartamos y reservamos. Venga, vamos a darle aquí a las varillas. No dejéis de remover, que se os pega en el fondo, ¿eh? Ya me está comenzando a hervir. Pues yo le voy a seguir dando un poquito más, hasta que la espuma esa me desaparezca. La apago, apago la vitrocerámica, y le doy un meneíto. Así, mira qué cremosidad tiene. Mira, 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 mira qué cremosa, mira. Mira qué cremosa. Pues así os tiene que quedar, ¿eh? Vamos a darle para quitarle la espumita. Y cuando tengamos la espumita quitada, así, un poquito más, ya la tenemos. Mirad qué delicia. Mirad qué crema. ¡Ea! Pues ya la tenemos. Vamos a un bol. Pasamos la crema a un bol. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. ¡Qué cosa más rica! Y cómo huele, Dios mío de mi vida. ¡Qué cosa más rica! Cogemos un plastiquito de esto de cocina, un film de esto transparente, y vamos a poner en contacto con la crema para que no nos cree costra. ¿Vale? La vamos a tapar. Así. Para que no nos cree costrilla. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. ¡Reservamos! Llega el turno de la masa de hojaldre. La abrimos, la estiramos. Así. Con la ayuda de una regla, le voy a dar... Al final, le voy a dar siete centímetros a cada pastelito mío. ¿Vale? Siete por siete. Con la ayuda de la regla. Y la ayuda de un cuchillo sin arrastrar... Arrastrarlo no, ¿eh? Vamos a ir cortando, situando y cortando. Así. Para que nos quede todo por igual. O más o menos por igual. Ya lo tenemos. Estiramos. Un poquito así. Y solas se separan. Que no se separan solas. Le metéis un poquito el cuchillito. ¿Veis? Y ya está. Bandeja hasta para horno con papel encerado. Y yo voy a ir poniendo las porciones en la bandeja. Yo el papel este no lo utilizo porque a mí se me tiende a quemar. ¿Ustedes queréis utilizarlo? Pues lo podéis utilizar perfectamente. Con la ayuda de una espátula de cocina, pues vamos cogiendo nuestras porciones y las vamos colocando en la bandeja para horno. El horno lo tendremos precalentado, ¿eh? Previamente, calor arriba y abajo. Yo a 200 grados. Venga, vamos a colocar esto bien puestecito. Dejándole una pequeña separación porque ya sabéis que la masa de hojaldre tiende a crecer. Ya lo tenemos aquí. Pues vamos al horno con él. Ya las tengo metidita en el horno. Las voy a poner a 180 grados, calor arriba y abajo entre 15 o 20 minutos o hasta que yo vea que está que se infla, hasta que yo vea que está doradita. Los acabo de sacar del horno. Mira qué morenito y lo que han subido. Pues vamos a esperar a que se nos enfríe un poquito. Ya tenemos nuestro hojaldre frío. Pues cogemos con un cuchillo de estos de cortapán y lo abrimos a la mitad. Así. Y lo vamos poniendo en un platito y vamos reservando hasta tenerlo todos abierto. Ahora cogemos un vaso con una manga pastelera. La he puesto para que no me cueste trabajo. Cogemos la crema pastelera. La metemos dentro de la manga pastelera. Cuando ya tenemos toda la crema pastelera metida en la manga pastelera le ponemos su pincita y achuchamos para abajo. Cogemos una bandejita donde la vamos a presentar y yo le he puesto un papel de esto bonita a nuestra bandeja. Cogemos nuestra manga pastelera y le cortamos la punta. Así. Para que nos salga bien la crema. Cogemos nuestros pastelitos nuestro hojaldre y lo rellenamos con la crema pastelera. Así. Y le ponemos su capita encima. Esto vamos a hacer con todos nuestros pastelitos de hojaldre. Se le pone su cremita pastelera encima. Así. Y se le pone su tapadera. Ya los tenemos todos rellenitos de crema. Mira qué cosa más rica. Mira, 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 mira. Mira, mira qué cosa más rica. Ahí. Pues ahora lo que hacemos es añadirle azúcar glass por encima. Con la ayuda de un mini colador le vamos añadiendo la azuquita. Así. Que se quede bien nevadito, bien bonito, bien rico. Y así es como a mí me ha quedado. Y así es como yo os quiero presentar mi fantástico y delicioso miguelito o pastelitos de hojaldre o pastelitos rellenos de crema. Como ustedes queráis llamarle. ¿Qué os parece? Rico, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy y espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que lo disfrutéis y que de eso se trata, de disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal que lo hagáis y que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. que no olvidéis toca la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones de recetitas caseras que yo hago. Que me regaléis un me gusta, un like si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí a seguir haciendo recetitas caseras y ricas y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!